Y que onda mi gente, el día de hoy le traigo una sensibilidad casi igual a la de Elegant Pero usted se pregunta para qué tipo de teléfono es Es para cualquier teléfono, brother Active las mismas opciones que yo estoy activando Y sin más nada que decir, brother Vámonos con el video Primera Sangre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!